La Policía Nacional informa que dando seguimiento al lamentable hecho de la muerte del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, Fernando Pérez Berigüete, oficiales de la Dirección Central de Investigación de CRIM, han identificado y persiguen de manera activa a los nombrados Félix Jonás Sosa Peralta y Daniel Anthony Chávez, apodado Gasolina, quienes están siendo identificados como los presuntos autores de la muerte, reiteramos, del segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, a quien ambos hombres despojaron de un revólver que portabas. Nosotros queremos exhortar a través de estos medios a ambos presuntos delincuentes que se entreguen por la vía que entiendan pertinente, ya que tenemos reportes de que andan fuertemente armados. Gracias por ver el video.